Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a cada uno de ustedes su presencia. Estamos abrándonos una hora. La hora estimada que se tenía para la reunión. Muchas gracias a todos y a todos por su disponibilidad. Siendo las 14 horas del día 28 de abril del 2022, se abre la presente reunión instalados en la sala legisladora de este Poder Legislativo, así como de acceso remoto o virtual prevista por los artículos 7, párrafo 3, 4 y 5 y 75, fracción 22, segundo párrafo 87, párrafo 2, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Con el objeto de verificar la existencia del coro, solicito a la secretaria que se sirva a pasar lista de asistencia de cada una de las comisiones. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia, diputada Giseña Guadalupe Reyes Calcedías. Presente. El de la voz, diputado Luis Alberto Alberto Soya, diputada Yanivés Pérez Gutiérrez. Presente. Diputada Ana Georgina Zapata Lucero. No tenemos justificante. No. Diputada Adriana Terrazas Porras. Presente. Diputada Presidenta, le informo que estamos cuatro de cinco diputados presentes. Gracias, diputado secretario. Le cedemos el tiempo al secretario, diputado Carlos Porza. Por parte de la Comisión de Medio Ambiente, diputada Rosana Díaz Pérez. Presente. El de la voz. Carla Yamelette Lívarz Martínez. Manojos, y el de la voz. Ok. Ya. Diputada Mela de Yanivés Oceeta. Presente. Y diputado Noel Chávez Velázquez. Gracias, diputado secretario. Una vez verificado el corum legal en las comisiones, ha inicio a la reunión del día 28 de abril del 2022. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Uno, pase de lista de asistencia y verificación del corum. Dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tres, declaración de la instalación de las Comisiones Unidas de Salud y Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable de la 67ª legislatura. Cuatro, informe del turno de la siguiente iniciativa. Asunto 899, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reforma a la Ley de Bienestar Animal y la Ley Estatal de Salud para lograr la conversión efectiva de los antirrábicos en centros de control animal. Y con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar por el Ejecutivo del Estado para que, mediante la Secretaría de Salud, así como la de Desarrollo Urbano y Ecología, se cumplan con los acuerdos tomados entre autoridades y activistas. Y al Poder Ejecutivo Federal para que se actualicen las normas oficiales mexicanas relacionadas a los centros de prevención y control de zonosis. Iniciadores, diputada Adriana Terrazas Porras, Morena, diputada Benjamín Carrera Chávez, Morena, diputado David Oscar Castricón Rivas de Morena, diputado Edín Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Morena, diputada López Soledad Reta Vargas, Morena, diputado Luis Mario Baeza Carlos, Morena, diputada María Antonieta Pérez Reyes, Morena, diputada Rosana Díaz Reyes, Morena, diputada Verónica Mayela Meléndez Escobeda, Morena. Cinco, asuntos generales. Seis, clausura y hora de término de la reunión. Una vez leído lo anterior, solicito a las diputadas y diputados presentes, manifiesten si están de acuerdo con la presente orden del día, levantando la mano en la forma acostumbrada para su aprobación. Se han manifestado todas las y los diputados a favor, no tenemos votos en contra ni abstenciones del contenido del orden del día. Aprobado que, si en relación al punto número 3 del orden del día, solicito a las y los presentes procedamos de conformidad a lo que establece el artículo 69, fracción segunda del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, a efecto de designar a quienes cumplirán como titulares de la Presidencia y Secretaría de las Condiciones Unidas. Pregunto a las y los presentes si tienen alguna propuesta, sería para diputado presidente o diputada presidente, diputado secretario o diputada secretaria. Gracias. Para ello, someto a consideración de las y los integrantes la designación de la Mesa de Diputados, siendo la diputada Rosana Díaz, la diputada presidenta de la Comisión de Comisiones Unidas y una servidora secretaria de la Comisión. A favor de manifestar, ¿quién está a favor de la propuesta? ¿Quién está en contra? Nos hemos manifestado todos, las y los presentes, a favor de la propuesta presentada. Realizado lo anterior, siendo las 14 horas con 6 minutos, declaro formalmente instaladas las Comisiones Unidas de Salud y Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable. Muchas gracias. Bueno, ahora bien, se hace constar que estas Comisiones Unidas fueron instaladas en razón de que fue tornada a ellas una iniciativa marcada con el número 899, de la cual se da cuenta a quienes las integran, y en este caso vamos a solicitar a los integrantes de la Secretaría Técnica, a los especialistas para que nos informen de esta iniciativa que vamos a discutir. Licenciada. Licenciada. Gracias, diputada presidenta. El asunto que se presenta es la iniciativa que recae con el número 899. Como bien se comentó previamente, es una iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar la Ley de Bienestar Animal y la Ley Estatal de Salud. Lo anterior para lograr una conversión efectiva de los antirrábicos en centros de control animal, y con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al Poder Ejecutivo del Estado para que mediante la Secretaría de Salud, así como la de Desarrollo Urbano y Ecología, se cumplan con los acuerdos tomados entre autoridades y activistas y al Poder Ejecutivo Federal para que se actualice la norma oficial mexicana relacionada a los centros de prevención y control de zoonosis. En ese sentido, como bien se visualiza aquí en la pantalla, la primera parte corresponde a una propuesta de decreto y en ese sentido se hace la propuesta de reformar la fracción quinta del artículo sexto y además se adicionan las fracciones 20 y 21 de la propia Ley de Bienestar Animal para quedar redactada de la siguiente forma. Me voy a permitir dar lectura. Artículo sexto Corresponde al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría Fracción quinta La creación de centros de control animal por acto propio o por colaboración con los ayuntamientos del Estado para efectos los antirrábicos deberán ser convertidos y funcionar como centros de control animal. Fracción novena Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación Observando los principios y objetivos de la presente ley Creando por consecuencia las normas técnicas para el Estado y los reglamentos necesarios Artículo treinta y cinco Las autoridades sanitarias manteniendo con los mismos colaboración en materia relacionada a zoonosis, tratamiento y destino de animales muertos Así como en donde existe un peligro para la salud pública Eso sería con lo que respecta a materia de medio ambiente y ecología En ese sentido le cedo el uso de la palabra al Secretario Técnico de la Comisión de Mérito Con su permiso a los diputados En este primer punto en el que se pretende reformar el artículo 6 fracción en relación con los centros de cuidado animal Se pretende que los antirrábicos de una u otra manera tengan estas funciones de cuidado animal No únicamente se dediquen a las funciones específicas de establecer las campañas antirrábicas Y en ese sentido podemos manifestar que primero debemos tomar en cuenta cuáles serían las funciones específicas de los antirrábicos De quienes dependen y cuáles son las opciones específicas que tienen Para ver una posibilidad de extraerlos a lo que vendrían siendo los centros de control animal Los centros de control animal como lo establece la ley actual de administrar animal Tienen una serie de funciones específicas para el cuidado de los animales No únicamente se dedican a atender acciones de antirrábico Si no van más allá, es el cuidado de los animales Sobre todo perros y gatos Para que tengan salud, tengan alimentación, tengan cuidado Puedan ser donados, puedan ser tratados como deben ser este tipo de animales Es por eso que considero que debemos primeramente tener en cuenta lo que viene siendo un antirrábico Y lo que viene siendo un centro de control animal En la segunda fase de las reformas, el artículo 35 En la cual incluye una serie de fracciones En este sentido las normas técnicas nacionales establecen una obligatoriedad de las mismas en todos y cada una de las acciones Y lo que viene siendo en la subversión de normas técnicas estatales Tienen la facultad, las secretarías de establecer esas normas técnicas estatales Para precisamente el beneficio y el cuidado de estos animales Ahora bien, lo que viene siendo Lo que viene siendo para asumir las facultades y funciones de los antirrábicos Como manifestaba, este tipo de acciones deben ser De acuerdo, en primer término, ver si existe el presupuesto necesario Para hacer la función de estos centros Tanto del centro antirrábico como del centro de control animal En segundo término, empatar las funciones de las dos alternativas Para que quede uno solo Si es que hay la voluntad de que se pueda manejar este tipo de centros Con las funciones antirrábicas Realmente lo que vienen siendo los centros de control animal Aquí en el Estado de Chihuahua La mayoría de ellos son manejados por algunos particulares Son los que tienen cuidado Y la promoción que ellos les dan a este tipo de centros Establecer los centros de control animal La ley también establece y tiene un fondo propio Para el desarrollo de estos centros En los artículos 45 establece que el manejo y la administración De un fondo para los centros de control animal Es precisamente ir creando a las diferentes instancias municipales En combinación con los municipios Y a su vez, con esos mismos fondos Crear nuevos centros para desfogar a los centros Que ya existen en este momento Que no se vean saturados por sobrepoblación de los animales Otra de las características que tiene este tipo de centros Es precisamente que antes de que se sacrifique al animal Se busca la alternativa de que sean adoptados Es una de las primeras acciones O sea, el cuidar al animal Al menos que ya haya cumplido con el resultado de vida Si pasar alguna eutanasia de ese animal Con características muy especiales Para que no tenga ningún daño en ese momento De esa solución Es por ello Y atendiendo también Les quiero comentar que en la última reunión De la Comisión de Medio Ambiente y Ecología La Presidenta Propuso establecer una mesa técnica Para el análisis integral de la Ley de Bienestar Animal Por lo que considero que en este momento Esta propuesta de reformas a esta ley Debería de entrar como insumo en determinado momento En esa mesa de trabajo Hasta ahí puntualizo en este momento Agregar ahí los aspectos relacionados Con lo que vienen siendo los exhortos específicos A ciertas autoridades en los que sí estamos En los esfuerzos de la ley Si me permite Por lo que respecta A las reformas que se proponen En materia de salud Propiamente en la ley estatal Son básicamente dos artículos El 362 y el 367 En este sentido Esta Secretaría Técnica Considera que estarían asumiendo La suerte de lo principal Es decir Toda vez que se realice el estudio Propicio en la propia Ley de Bienestar de Animal Estaríamos en condiciones De que se realizaran las siguientes reformas En virtud de que se hace la siguiente propuesta En el artículo 362 Que versa sobre las medidas de seguridad sanitaria Se propone lo siguiente Fracción quita la vacunación de animales En colaboración con las autoridades En materia de ecología y medio ambiente Por otra parte Se hace la propuesta En la fracción sexta del mismo artículo En este sentido La destrucción o control de insectos Hubo otra fauna transmisora inusiva Esto con observancia De la Ley de Bienestar Animal La Ley de Equilibrio Ecológico Y Protección al Ambiente del Estado Así como de las normas relacionadas A la materia Eso sería por lo que respecta A la propuesta de reforma En el artículo 362 Por otra parte En el artículo 367 Se hace la siguiente propuesta El Ejecutivo del Estado Podrá ordenar o proceder A la vacunación de animales Que puedan constituirse En transmisores de enfermedades Al hombre O que pongan en riesgo Su salud En coordinación En su caso Con las dependencias encargadas Se estaría agregando De bienestar Y protección animal Como bien comenta Mi compañero El Secretario Técnico De la Comisión de Méritos También hay una propuesta De dos acuerdos El primero Versa en los siguientes términos La 67ª Legislatura Del Honorable Congreso Del Estado de Chihuahua Exhorta respetuosamente Al Poder Ejecutivo del Estado Para que a través De la Secretaría de Salud Así como la de Desarrollo Urbano Y Ecología Se implementen Las acciones necesarias Para cumplir Con los acuerdos Tomados Entre autoridades Y activistas Al exterior Del Centro Atirrábico De la Colonia San Antonio En Ciudad Juárez Del día 15 de marzo Del 2022 Acuerdo segundo La 67ª Legislatura Del Honorable Congreso Del Estado de Chihuahua Exhorta respetuosamente A la Secretaría de Salud Del Gobierno Federal Se actualice Lo que es La Norma Oficial Mexicana La 042 Sobre prevención Y control de enfermedades Especificaciones sanitarias Para los centros De prevención Y control de zoonosis Relativas a perros Y gatos Así como las normas Oficiales mexicanas Relativas a la materia Conforme a los nuevos Criterios de benestar animal Que reconocidos En el marco Constitucional mexicano Sería cuánto Diputada Presidenta Diputada Secretaria Y tenemos aquí También la representación De los iniciadores Y estamos atentos A sus observaciones O comentarias ¿Alguien más Que tuviera algún comentario? Venga No, creo que Ahorita comentaba Con la compañera De Yanira Sobre este tema Yo creo que El tema De benestar animal No de acotarse Solamente en los centros De control animal Y a un tema De los centros Antirrábicos Digo Creo que tenemos Que ir más allá En el tema Y sobre todo Validar El tema Presupuestal Que sale mucho mejor En ese tema Sale mejor Tener centros De control animal O mejor sale Mejor Más barato es Un programa De vacunación De parasitación Y sobre todo Hablo también Vacunas También Contra el tema De la garrapata Poderlos identificar Censar Inclusive hasta Ponerle un arete Para que la gente Los identifique Como perros Vacunados En la vía pública Son prácticas No se inventan Lilo negro Son prácticas Que ya suceden En otros países En otros países La manera que hacen El control animal Los censan Los vacunen Les ponen su arete Ese arete Lleva Una identificación Para la población Ya se ve Que es un perro Confiable Es un gato Confiable El cual puede acariciar Etcétera Hay un tratamiento Para los perros Adhesivos Que esos si se retiran Y tienen otro tratamiento Y el otro tema Es que también Esto pudiese ser No sé Había que consultarlo Con las autoridades Que es más barato Que los tengas En un centro En un centro De control animal Ahí O que mejor Hacas un programa De esterilización De vacunación De parasitación Y sobre todo De adopción Pero incluso En varios países Estos perros Andan solos En la calle Hasta aquí Es una costumbre Que todo el mundo Les da comida Cuando ve su perro Que se identifica Y sobre todo El control A través De la esterilización Entonces Creo que Esa si sería Una buena ley De bienestar animal Que tenerlos Recluidos En un centro Encerrados Cuando vemos Que Pues hay una Población Cada vez más grande En las colonias Sobre todo En las colonias Populares Tanto de perros Y gatos Que no tienen Ningún cuidado Y pues bueno Son vectores De transmisiones De otras enfermedades No solamente De la rabia Sino también Son portadores De las garrapatas Etcétera Y a través De una cuestión Fitosanitaria Donde vas Vacunas Esterilizas Identificas Al perro Que ya le das Un programa Este Y digo No es algo nuevo Y ya sucede En otras partes Del mundo Gracias 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 Yo nomás así Muy breve No sé Si Según yo bien entendí Si iba a dar No más cuenta ¿No? De la De la Y me parece Que sí Tiene relevancia En una mesa técnica Porque creo Que es más Un tema técnico Y presupuestal Así como dice Carlos Y de impacto De invitar A la gente De gobierno Que es la que sabe Y entiendo las condiciones Son las que creen En sus programas Que nos digan Qué es lo que tiene Más impacto Con el presupuesto Que pudiera manejarse No sé Gracias Gracias diputados Y bueno En cuanto Al último punto Del orden del día Solicito A la secretaria Pregunte A los diputados Y diputadas Si existe Algún asunto general Que desean tratar En esta reunión Por instrucciones De la presidencia Pregunto A las y los integrantes De estas comisiones Si existe Algún asunto general A tratar Lo manifiesten Levantando la mano Diputada presidenta Le informo Que ninguna de las Y los diputados Tienen ningún asunto general Gracias diputada secretaria No hay dos más asuntos Que tratar Siendo las dos Veinticuatro De la tarde En que se actúa Se levanta La reunión Gracias Buenas tardes Gracias Gracias Sí Gracias Un provecho Igual Gracias Gracias